Estas es lo que está quedando en las iglesias hoy en día. Unas se convierten en centros comerciales, otras en apartamentos, otras se convierten en bares, en discotecas, como lo podemos ver acá. Esta es una iglesia acá en Mayfair, en Londres, donde el atrio ya son dos bares, uno a cada lado. Imagínense, donde se hace la oratoria, sirve para cargar matas. En la parte de arriba de la iglesia son ya mesas, hasta ascensor le pusieron a este por dentro. Eso es lo que está sucediendo con las iglesias hoy en día, cuando ya no hay ferigreses, cuando ya no hay gente que vaya a las iglesias y que crean en Dios. Es triste, pero es la realidad. Aquí supongamos son como cuatro restaurantes abajo y a este otro lado son otros cuatro, son ocho restaurantes. Ahí los veo pues con la imagen de lo que era una iglesia. Gracias. 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 Gracias.